Segundo Libro de Corintios Capítulo 12 Biblia Reina Valera El aguijón en el cuerpo En realidad, nada gano con vanagloriarme, sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones, y de las revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace catorce años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sólo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre sólo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. De ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo sólo me jactaré de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero prefiero no hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve o oye de mí. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Tres veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Al jactarme, me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a hacerlo así. Aunque no soy nadie, yo debía haber sido alabado por ustedes, ya que en nada he sido menos que esos grandes apóstoles. Con todo, las señales de apóstol se han realizado entre ustedes, con toda paciencia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pablo anuncia su tercera visita. ¿En qué han sido ustedes menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo nunca les he sido una carga? Perdónenme este agravio. Ya estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez, y tampoco esta vez les haré una carga, porque no ando tras lo que es de ustedes, sino tras de ustedes mismos. No son los hijos los que deben juntar tesoros para los padres, son los padres los que deben juntar tesoros para los hijos. Por amor a ustedes, yo con gran placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. Pero admitamos esto. Yo no he sido una carga para ustedes, sino que como soy astuto, los atrapé con engaños. ¿Acaso los engañé mediante alguno de los que he enviado a ustedes? Entonces rogué a Tito que los visitara, y con él envié al hermano. ¿Acaso Tito los engañó? ¿Que no hemos actuado con el mismo espíritu y de la misma manera? ¿Todavía creen que nos estamos disculpando con ustedes? Cuando hablamos lo hacemos delante de Dios en Cristo, y todo esto, amados míos, para la edificación de ustedes. Mucho me temo que, cuando llegue, no los encuentre como quisiera encontrarlos, y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desórdenes. También me temo que cuando vuelva, Dios me humille ante ustedes, y que tal vez tenga que llorar por muchos, de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia, ni de la inmoralidad sexual, y el libertinaje a que se han entregado.